¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos la televisión colombiana se vistió de luto este 19 de septiembre por la muerte de Fabiola Posada, humorista y actriz conocida como la gorda Fabiola quien permaneció hospitalizada desde el pasado lunes La importancia y trascendencia de los integrantes de Sábado Felices, programa en el que trabajó durante más de 30 años se reflejó en las reacciones de sus amigos y colegas al expresar su dolor por esta inesperada partida Don Gediondo, por ejemplo, protagonizó un conmovedor momento en vivo en día a día Sus amigos en vivo en día a día recordaron a la gorda Fabiola Comentaron que ella tenía un corazón muy grande y era la que organizaba todo por ejemplo, si algún compañero estaba enfermo o tenía una necesidad era quien organizaba la colecta no solo para los humoristas, sino camarógrafo técnico o camarógrafo que estuviera mal La fiesta de despedida de Sábados Felices le organizaba a ella todo por eso era la mamá de los humoristas Ella llegaba y te preguntaba con toda sinceridad cómo estabas o qué necesitabas y tenía la solución para todo, con una entrega, sinceridad y desinterés Era excelente humorista, pero mejor persona, agregó Don Gediondo partido en llanto Revelaron un momento muy especial que vivieron este pasado mes de marzo en México en donde Don Gediondo se le arrodilló Luego de terminar un proyecto en donde estaban trabajando juntos y sus compañeros sintieron que ella iba a morir por el sentido homenaje que le estaban haciendo en ese momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!